El Archivo Histórico Municipal de Morelia inauguró la quinta edición de la Jornada del Día Internacional del Libro, en la cual se regalarán los libros que fueron donados por particulares y diversas instituciones. Entre las actividades a realizarse destacan las presentaciones de libros, charlas y talleres gratuitos para el público en general. Las personas que deseen adquirir hasta dos ejemplares de obsequio podrán hacerlo sin ningún inconveniente. Este jueves 21 de abril se realizó la presentación del libro Ni las flores del mal ni las flores del bien del autor José Agustín Solórzano. Además, se presentó el libro El enigmático ayuntamiento Pirinda de Jesús y San Miguel del Monte 1824-1827 de Héctor Chávez Gutiérrez. Ese mismo día se llevó a cabo el taller de escritura para principiantes impartido por Naybé Gutiérrez y se realizó la presentación suplemento Letras para llevar escenas del crimen. Para este viernes 22 de abril se desarrollará una charla sobre el teatro de William Shakespeare con Víctor López, además de un taller de caligramas impartido por Nancy Martínez. La última actividad será la conferencia La ciudad de libros, imprentas y talleres tipográficos en Morelia 1850-1910 a cargo de Juana Martínez Villa. Cabe mencionar que a la quinta jornada del Día Internacional del Libro que se lleva a cabo en el Archivo Histórico Municipal de Morelia, el público en general puede entrar gratuitamente.